No sé disimular lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo Si te atreves pues yo quiero ponerle una excusa a tu bebo Si yo te busco él no se va a enterar No te lo voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miéntale a tu bebo que no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En los que llevo a casa dialogamos y hacen lo que se supone Ahí bajito y ya me pide suave suavecito Baila bebé que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Me está dominicano, colombiano y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' pensar cómo es No le vamos a bajar más nunca mamá Baila, bácata, bácata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya ¿Qué carajo se está pasando? Pidieron el remix aquí se lo estoy dando En Maluma, Nicki y en Malvin y Ozuna La combinación ahora sí que está dura Venga mamacita, es que usted es tremenda cosita No deje pa' mañana lo que puede ser pa' ahorita Mamita Me regalame mamacita, que quiero ser el lobo y tú mi caperucita Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero hoy cuéntale Maldemo en parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila, placa, placa, placa Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Mientras vas bailando Every mix on my end all Tú con tu pasito Nos sigues deleitando Mientras vas bailando Every mix on my end all Tú con tu pasito Nos sigues deleitando ¡Suscríbete al canal!